Que Dios les bendiga y gracias por encontrarse hoy conmigo en Vivir con un Propósito. Tenemos la tendencia de olvidarnos de qué es lo que estamos haciendo, de nuestro propósito, nuestra meta, cuál es el alcance, a dónde es que queremos ir. Cuál es el término de nuestros trabajos. Comenzamos a hacer una cosa y continuamos a hacer otra cosa y otra cosa. Y dejamos de pensar de que estamos hacia una meta. ¿Y qué meta tenemos nosotros los hijos de Dios? Estar con el Señor para siempre y jamás. Jesús fue claro de que Él es la vida y sin Él nada podemos hacer. Jesús habló que Él es, vamos a decir, el tronco, la raíz. Y nosotros simplemente somos las ramas. Y las ramas sin el árbol no pueden existir. O sea, Jesús estaba muy claro de que Él es la vida y sin vida hay muerte. En Juan 14, del 18 al 20, en la Reina Valera actualizada, dice, No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo soy mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Porque yo vivo, también ustedes vivirán. Cristo es la vida. La Biblia es clara que Él es el creador de todas las cosas. En Juan 1.3, en Colosenses 1.15 al 20, de que Él es que mantiene el universo, el mundo, en sus manos. Hebreos 1.3 y en otros lugares. Entonces, pues, si Él es el creador, y Él es que murió por nosotros, por nuestros pecados, y nos redimido, y fue resucitado de entre los muertos, en un nuevo cuerpo, y es exaltado a la diestra del Padre, pues tenemos que estar conectado con Él, para tener vida, para tener gozo, para ser ejemplar en el mundo, para testificar de quién Él es, no solamente en palabras, pero en hechos, en la forma que vivimos. ¿De qué vale? Que hagamos muchas cosas, sean buenas, aun en la iglesia, o entre los hermanos y hermanas, pero no estamos conectados con Él en la oración, en el estudio de su palabra. Ahora, las cosas se hacen difíciles, sus mandamientos, leyendo, y estudiando, y orando, se hace dificultuoso, y no hay gozo. ¿Por qué? Porque no estamos en el tronco, no estamos en Cristo Jesús. Él dijo, Él estaría en el Padre, el Padre en Él, y Él en nosotros. ¿Cómo? Por su Santo Espíritu. Bueno, pues, pensemos, esta semana y hacia adelante, de estar conectado al Señor, de estar buscando de su presencia, de su gracia, de su misericordia, de recordando que somos de Él, y lo necesitamos a Él. Él es fiel a su palabra. Piensa sobre esto hoy en vivir con un propósito. Piensa sobre esto hoy en exterior. Piensa sobre lo que se�ffiere, de su gracia, de su네, poco lo he oído niías. Piensa sobre esto, ¡ôi de espacio lo que se hauba! Joaqu24, ¡ India看一下 del apoyo! Puensa sobre esto.